Entrepreneur Doorway Project es un nuevo proyecto dedicado a ayudar a refugiados, inmigrantes y minorías a abrir su propio negocio a través de servicios gratuitos. Bajo este proyecto, empresarios y asesores discutirán los conceptos necesarios para crear un plan de negocio. También ofreceremos seminarios y programas de entrenamiento gratuitos acerca de temas relacionados con la creación de una empresa. Este programa es el resultado del trabajo de la Mano Inc. con la ayuda de otras instituciones de Minnesota, incluyendo a Small Business Development Center, Region 9 Development Commission, Greater Manquero Diversity Council y Minnesota Department of Employment and Economic Development. La creación de un nuevo sistema que apoya y facilite el nacimiento y desarrollo de empresas dirigidas por inmigrantes y minorías es esencial para nuestra comunidad. Si desea consultar su idea de negocio con un asesor profesional o si necesita más información acerca de este proyecto, por favor comuníquese con nosotros. Si necesita un intérprete, le proveeremos uno sin ningún costo.